Aún recuerdo el primer día de clase. Llegando nuevo a un lugar totalmente desconocido. Sin conocer a nadie. Sin saber qué hacer, dónde mirar o hacia dónde caminar. Todo empezó cuando, después de la gran dedicación en bachillerato y la temida selectividad, estaba tomando una cerveza con mis amigas y me hizo el móvil. Se me puso la cara blanca. Después de tantos años de entrega, había merecido la pena. Recuerdo que empecé a gritar, no hacía falta decir nada más. He estado adentro. Me aceptaron en la carrera por la que tanto había luchado. Entré en medicina a la Universidad de Sevilla. Ahora solo faltaba hacerme la idea de que mi vida iba a cambiar de manera radical. Ya fuese de fuera de Sevilla, me enfrentaba a una nueva experiencia. Tenía que abrirme al mundo como esperaba. Tardé menos en llegar a la facultad que en encontrar mi clase una vez allí. Algo que se repetía cada vez que teníamos que encontrar un nuevo laboratorio o una aula distinta. Toda esa mezcla de nervios y ganas se fumó cuando entré por primera vez en un aula junto a mis compañeros. Aún recuerdo mis primeras prácticas de anatomía. Ver un cadáver es algo que invato la primera vez. Pero hasta que no subes este primer escalón, no empiezas a darte cuenta de lo que significa de verdad ser estudiante mí. También empiezas a darte cuenta cuando te ponen cuatro exámenes, ocho prácticas, cinco entregas de trabajo de la misma semana, pero según tu historia. Comienza el segundo año. Y, pese a casi morir en el intento, lo cogí con ganas. Deseando ver a mis compañeros, con los que tantas cosas compartí el año pasado. Y de conocer a esos nuevos compañeros que asumieron a lo largo del camino. Los recién incorporados tuvieron que actualizarse más rápido, yendo de clase en clase y rescatando apuntes donde podían. Y pronto, formaron parte de ese gran grupo de personas que sabían que me iban a acompañar durante todo este largo camino. Es imposible olvidar las risas con amigos entre clase y clase, retando para que no apareciera el profesor. Los desayunos en la cafetería, en esas escaleras, que dan punto de encuentro para todos. Pero no todas las risas. No podemos olvidar esas largas tardes y noches de subir a la biblioteca. Además, luego llegó el momento de selección de hospitales, y la gran incertidumbre de si tendrías la suerte de que te tocara aquel que tanto querías. O, en cambio, tendrías que separarte de tus amigos en el camino, abriendo paso a nuevos compañeros. Otro año más a nuestras espaldas, con la extraña sensación de que dejaba algo atrás. Este sería el último año completo en el que estaríamos todas y todos juntos en el Hospital Universitario Virgen Macarina. Mi querido tercero. Vaya, como me hiciste pasar. El primer patrimestre está formado, probablemente, por así las dudas, más complicadas. En ese momento, te das cuenta de que las cosas se van poniendo cada vez más difíciles. No puedes bajar el ritmo. La noche en vela, estudiando AP, Pharma, Micro y algunas más que mi cerebro ha decidido olvidar. En ese momento me di cuenta de lo que significa el esfuerzo y la dedicación que esta carrera necesitaba. Y llegar a las despedidas de los compañeros al cambiar de cuatrimestre. Fue muy duro. Son personas que han compartido contigo los dos últimos años de tu vida y los dos primeros de tu madurez. Pero el mundo sigue y la rueda tiene que girar. Te llevas a algunos y otros quedan atrás. Pero sin olvidar que cada vez estamos más cerca de ser médicos. Una nueva etapa comienza en el segundo cuatrimestre. Ya formas parte del hospital que será tu casa durante los próximos tres años y medio. El hospital general Virgen de Rocío con su característico campanario que nada tiene que enviarle a la general. Recuerdo las ganas que tenía en aquel momento de entrar allí. Esas ganas de pasar por delante de todo lo que me encontrase. Hasta que me di cuenta de que si en la facultad era difícil levantarse los pasillos de la hospital, la odisea era aún mayor. Al final nos aprendimos los caminos a base de perdernos más de una vez y de llegar tarde. Enseguida comenzaron las prácticas. Y ahí fue cuando pude darme cuenta de verdad de cómo era la dinámica de la carrera. Todo empieza por intentar encontrar al médico que te ha tocado como tutor. Vas por ahí preguntando dónde está no sé quién o por dónde se va tal despacho. Creo que hasta que no pasó el año entero no consigues orientarte. También empecé a sentirme un poco más útil al relacionarme con los pacientes. Vi que con mis actos, aunque fueran pequeños, podía ayudar y eso me encantaba. Bueno, cuando me preguntaban cómo se llegaba hasta el sitio. Y se conviene bien y me quedaba demasiado enorme en todo eso. Además, todas las asignaturas empezaban a estar relacionadas con temas médicos. Se convertirían en algo que podíamos ver a diario en nuestro medio. El aprobado general de oftalmología da buena cuenta de ello, aunque lo único que sepa de ojos es que tengo dos. Algunos tuvimos la suerte de lavarnos por primera vez en un quiroco. Aquí es cuando descubres que aquel ritual que solo habías visto en las películas es real. Me acuerdo de la primera vez, después de casi hacerme sangre en las manos para asegurarme de que quedaban bien limpias. Aprendí una vez que me importó en la vida de todo médico. No debes tocar nada, ni siquiera la puerta con las manos se la abrió. Y por fin llegó el ansiado viaje de Ecuador de carrera. Riviera Maya o aquel crucero por las Islas Griegas. Fue lo del mejor viaje que he hecho en mi vida. También fue el punto de inflexión donde conoces al resto de compañeros del hospital. Afianza relaciones que a día de hoy siguen tan vivas como el primer día. Sin embargo, a pesar de tanto cambio, tanta falta de orientación. De tanta bebida espirituosa durante el viaje. Conseguí terminar tercero. Ya solo me queda la mitad de la carrera. Después de un maravilloso verano, si AP, Micro y Farmer le habían permitido. Empiezas un nuevo año con ganas de comerte el mundo. Con las pilas totalmente cargadas, le das la bienvenida a cuarta. Este año tiene algo que a priori te encanta. Las ganas de práctica han aumentado. Y en este momento empiezas a pensar que será como el doctorado. Sin embargo, mucho se aleja de la realidad la idea que tenemos sobre la práctica. La mayoría de las veces eres poco más que una pequeña planta que solo puede mirar y despirar. Es frustrante no poder aportar casi nada, pero entiendes que lo único que puedes hacer es aprender. En pocos años serás tú a quien llamarás doctor. También aumentó la dificultad y con ello las interminables obras de biblioteca. Recuerdo que algunas veces me levantaba pensando que no iba a poder con todo y que no merecía la pena. Recuerdo todos esos planes que se quedaban atrás o que tenía que dejar a un lado. Pero nunca me he rendido. Continué luchando. Y con la ayuda de mis compañeros, todo fue más fácil. Poco como fuimos creando una familia en la que esperarse los malos momentos y con la que disfrutar aún más los buenos. Cuarto es el año donde muchos comenzaron a abrir horizontes y a buscar nuevos retos en otros países. Comienzan los Erasmus y todo lo que ello conlleva. Conoces el funcionamiento de la medicina en otros lugares, exploras nuevas ciudades y vives nuevas experiencias. Aprendes a valerte por ti mismo y conoces a personas maravillosas. Definitivamente, el Erasmus es una experiencia inolvidable que cambia tu vida. Y entonces el año en que te sientes con un objeto publicitado. Las academias empiezan a llamar a tus puertas y a mandarte información sin saber ni cómo. Eramos de repente el centro de atención y las grandes dudas empiezan a aparecer. Todas las academias intentaron convencerme para sacarme todo el dinero que tenía. Pero bueno, yo acepté con gusto sabiendo que es una decisión muy importante. Además, durante todo el año tuve un gran sentimiento que me notaba por la cabeza. Y es que todo esto se acababa. Estaba en quinto, rozando el graduado con la mano. Con ganas de que mi familia pudiera ver hasta dónde llegaba y sentirse orgullosa de mí. Pero también estaba la sensación de que la vida, tal y como la conocía, se iba a acabar. Cerraba de nuevo otro ciclo más. Era el último año de asignaturas clóricas en el aula, para que empecéis la asignatura. Pero la despedida fue a lo grande. Nunca olvidaremos el matromo con traumatología y los procesajes aprendidos en preventivo. Bueno, quizás estos últimos sí, ¿para qué engañarnos? No podemos dejar de mencionar a él, aquel amor de mujer que no solucionaba los problemas administrativos de la vida. Recuerdo la despedida que hicieron cuando se huiló, nunca la olvidaré. Pero sin duda lo mejor fue el verano, mi último verano libre. Esa mezcla de sensaciones entre que lo has hecho todo bien y que mereces descansar. No te quieres perder una fiesta, viaje o cualquier tanto de amigos y familia. Sabíamos que los veranos, tal y como los conocíamos hasta ahora, llegaban a su fin. Finalmente estábamos en sexto, y en 2020 planteaba ser el año perfecto. Ese año donde hacer todo lo que el MIR no nos dejaría meses más tarde. Empecé con mucha ilusión mi último año como estudiante en el hospital. Todo el curso de prácticas, viviendo desde dentro cada una de las especialidades y decidiendo dónde nos veíamos. Pero siempre con el fantasma del MIR afechando y recordándonos lo que se nos venía encima. Y sin olvidarnos de ese mortal TFG que teníamos que entregar en mayo. En prácticas, cada día te aplastabas con ilusión en el servicio de tu cama. Deseando ver un partergín, ayudarle en la operación en cirugía o darle una buena noticia al paciente que llegara a tu consulta. Siempre guardando algún tiempo libre para irme de copas con mis amigos. Pero de repente, y sin previo aviso, una pandemia mundial aparece y el mundo se paraliza. China decide comer su pan bolín y en cuestión de día el mundo se viene abajo. Los primeros en irnos a casa somos nosotros. Las vacaciones de coronavirus que desde nuestra gran ignorancia celebramos. Poco a poco vamos viendo la gravedad del asunto, tomando conciencia de lo que se nos venía encima. Esos planes que teníamos preparados para los últimos meses antes del MIR se sustituían por meses de confinamiento. Las cervezas en terrazas se sustituyeron por videollamadas y nuestras habitaciones se convirtieron en bibliotecas. Cada día escuchábamos aplaudir al mundo en agradecimiento a los sanitarios por su gran labor. Una labor que estaríamos nosotros desempeñando pronto y que nos alentaba un poco más a cumplir nuestro sueño. Un sueño que cada vez estaba más cerca, algo por lo que llevábamos luchando tanto tiempo. Uno de los momentos más extraños, pero a la vez más impresionantes, fue la graduación online. Inesperadas y queridas partes iguales. Jamás olvidaréis recitar el juramento hipocrático en pijama. La presentación del TFE Online tampoco se quedará atrás en nuestra memoria. Por arriba, súper arregladitos. Hay quien optó por chaquete y corbata, hay quien estrenaba camisa, pero por debajo... Carzón y chanclas, en el mejor de los casos. La nueva normalidad era hablarle a una pantalla y esperar que desde el otro lado te estuvieras escuchando bien. Y como colofón a un año de loco, un eco es de loco. Creo que siempre recordaré mi cara al ver ese cero en psiquiatría. Ha sido un año peculiar, un año que todos recordaremos y que acaba con lo más importante. Tanto esfuerzo y dedicación ha valido la pena. ¡Somos médicos! Creo que la promoción 2014-2020, también conocida como Evolaco, marcará un antes y un después en nuestra querida facultad en la Universidad de Sevilla. Medicina es difícil entrar, pero más difícil es salir. Te enamoras tanto de esta profesión que ya no puedes vivir sin ella. Ha sido duro, muy duro, pero no todo ha sido estudiar. Hemos disfrutado, crejido como personas, viajado y conocido a mucha gente. Hemos aprendido diferentes maneras de vivir y de pensar. Con cada paciente, con cada tutor, con cada compañero, con cada cosa que se me han deponido en el camino, pero siempre defendiendo nuestros principios y derechos. No podemos olvidar la filosofía de vida que hemos aprendido. El no rendirnos nunca, el luchar sin descanso, el sacrificarlo todo por nuestro sueño, pues es lo que nos ha caracterizado hasta el final. Podemos incluso decir que todo esto se ve compensado en cada paciente que sale de la consulta con una simple sonrisa y dándonos las gracias. Y es que muchísimas veces ven en nosotros ese rayito de esperanza que ellos necesitan. Recordad por qué estamos hoy aquí. Recordad que hemos elegido la manera más bonita de vivir y mirad hacia adelante, pues este es el indicio de una nueva historia a la que le quedan muchísimos capítulos por completar. Finalmente solo queda dar gracias. Gracias a la vida y a nuestro esfuerzo. Gracias a todos aquellos que nos han acompañado durante el camino. Y gracias a vosotros, pues ha sido un placer coincidir estos seis años juntos. Nos veremos pronto. Gracias.